Bueno, seguimos en agritotal.com, ahora estamos en el Congreso de Asagir con Guillermo Alonso. Guillermo, ¿cuáles son, venimos de campañas bastante complicadas del cultivo, ¿cuáles son para vos los desafíos más grandes del cultivo? Desafíos del cultivo son muchos. Creo que mantenerse en las zonas donde hoy está impuesto, principalmente en Norte de Santa Fe y el Oeste del Chaco, todo lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el sudeste típico, y te diría que la cuenca del Salado hoy son los que están manteniendo el cultivo. Y en el mediano plazo tratar de reincorporar áreas que eran tradicionalmente fuertes para el cultivo, como podía ser la provincia de La Pampa entera, el sudoeste de Córdoba, San Luis, donde el girasol prácticamente ha desaparecido y donde es, yo te diría que el cultivo más importante debiera ser por lo menos el cultivo más importante. ¿Cuánto influye esto de que como que el cultivo no se adaptó, digamos, las hojas se incorporó muy bien a las rotaciones y el girasol como que queda medio desfasado? ¿Cómo crees que impactó esto? Si esto es un impacto más allá de toda la parte más económica. Y si crees que en algún momento el mejoramiento puede llevar a que se acople un poco mejor con los demás cultivos. Sí, un poco de todo. Yo creo que hasta hace unos años atrás el girasol tenía una amenaza seria que era el tema de la paloma. La paloma fue corriendo de algunos ambientes tradicionales al cultivo. Es un poco lo que ha pasado principalmente en La Pampa, en San Luis, en el sur de Córdoba. Por supuesto que la agresividad de la soja con materiales nuevos, con tecnologías nuevas, es una amenaza que ha corrido también un poco más hacia el oeste el cultivo de girasol. Y lo más importante es la rentabilidad. Yo creo que es un cultivo que no resiste tener una retención tan alta, que es una retención que impide que el girasol pueda sacar la cabeza. Yo te diría que tranquilamente, sin retenciones, hoy tendríamos en Argentina no menos de 3 millones de hectáreas, con lo cual creo que pasa un poquito por ahí. Después la genética va a ayudar porque hoy las compañías estamos en condiciones de poner materiales que escondan mucho más el capítulo, que cierren las brácteas. Hay algunos artilugios que se pueden hacer como para salir del tema paloma. Pero creo que cuando juntás todas estas variables, son un poco las que van condicionando que el girasol no pueda sacar la cabeza y que no podamos volver a tener la superficie que históricamente se ha manejado durante muchos años, donde hemos llegado a tener más de 3 millones y medio de hectáreas. Muy bien, bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.